Y juega Zavala, recibe de Boca Negra, pasa para De León, De León mete el centro, juega y pega y rebota El Agustín Alfaro, es lateral para Nacional que hace Lozano por la tribuna, Tirio García Cerca de los 10.000 espectadores en la noche de lluvia del Gran Parque Central Ya ganó Liverpool, también en esta jornada 3 a 2 Y eso hace que Nacional sea de manera imperiosa la necesidad de ganar esta noche Va con el lateral de Lozano, Lozano viene con el centro de Boca Negra, Damián y el cabezazo ¡Zavala! ¡Gol! ¡Zavala! La pelota le quedó dentro del área y devorea Le anunció la salitura Damián y Zavala Lo fulminó, lo mató Alerra Dala pudo hacer, Nacional consigue abrir el marcador a los 16 minutos Diego y Zavala para que los festejes recobren el parque Nacional 1, Deportivo 0 De un saque de banda viene la jugada que termina entregándole Nacional la apertura en el marcador Boca Negra hace bien, bien, mandando la pelota rápidamente al área Mejor Damián y que la baja en diagonal para la llegada de Zavala Le perdieron la marca a los jugadores deportivos abandonados Lo dejaron abandonado y libre a Didi y Didi respondió bien Pero bien, con un bombazo al corazón del arco Nada que hacer Danilo Lerda cuando te rematan de ahí, de al ladito Y bien fuerte ahí arriba Gana Nacional porque la bajó Damián y porque el centro lo tiró Boca Negra Y porque el gol viene lateral Dormidita está la defensa del Deport Es el quinto de Zavala en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Acá insiste Deportivo, viene Alfaro, espera Toledo Alfaro, Toledo, centro Baja Daria, lo tiene Fernández Bien Rodríguez, eh Bien Jonathan Rodríguez evitando lo que era el rebate del número 7 Es córner para Deportivo, 41 minutos 41 minutos Deportivo, Valdorado busca lo que es el empate en la noche Se viene el centro Oh, saca limpio Saca limpio, es otro córner Es otro córner, fue Damián y sabe Viene el tiro de esquina Lo va a hacer Alfaro, cerca Daria está bien Es el que lleva la pelota debajo del brazo Lo va a hacer Eduardo Daria Uno, cinco hombres de ese Ferrandinos Sobre el punto del penal Le pega Daria, cabezazo de Teal Le la sacaron Gol Gol De León Gol De Deportivo, Valdorado El Igas de León, el pibe Le quedó un regalito en el área chica La puntió, voló Y Salvador Que no pudo ser el Salvador Tricolor Lo empata Deportivo, Valdorado Como le quedó a Zabala En el gol Tricolor Ahora le quedó el pibe Uno a uno en el parque Y la puntió bien La puntió muy bien Definió muy bien arriba Para que no llegara nunca Salvador y Chazo Lo que hay, claramente Es un problema en la línea defensiva nacional Una distracción Porque es como una segunda pelota Toda la primera La bajan bien en el área Nadie de Nacional la logra cortar El envío que viene desde la derecha Cae justamente en el área chica La anticipo en el primer palo La terminan dejando corta a los jugadores de Nacional Y bueno, a cobrar Después de Le acomodaste bien la pelotita Definió muy bien Y Deportivo que no atacaba Que no tenía buen juego Le igualó el incotejo a Nacional Es el primero de León En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Hay tiro libre Digo por Jonathan Rodríguez Que es el 5 ahora Viene el centro de Deportivo Valorado Uno a uno Cerca Deportivo Y merece Les juro que Deportivo merece Abrir el marcador Y mejor dicho Seguir de largo Viene el centro de Alfaro Salí Chazo ¡Gol! 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 El pibe otra vez ¡Gol! ¡Gol! En el Deportivo Elías de León ¡Qué lejos salió, eh! ¡Qué lejos salió Salvador Y Chazo! Se quedó esta vez Con las manos vacías Y era merecedor Decíamos Deportivo Valorado Cerca del segundo Se cumplía Les juro Que Deportivo Gana con justicia En el parque Dos a uno Otra vez Detestive Elías de León Dos salvadas No valen por un error Es verdad Había sido figura Para proteger el arco Pero ahora Regala la conquista Sale a buscar algo Tira el puñetazo Le erra la pelota Deja el arco Absolutamente libre Descuidado Y Elías de León Se convierte En el gran protagonista Del partido No da vuelta Deportivo Valorado Gana con el cabezazo De León Gana Con el cabezazo De León Y el puñetazo A lo vacío De Salvador Y Chazo Terrible Absolutamente terrible Es el segundo De León En el torneo Vamos que vamos El Fútbol País Se viene el lateral Y para Deportivo Valorado Cuarenta minutos En segundo tiempo La gran pregunta es La gran pregunta es Obviamente Recova No lo vas a tocar ¿No? No se lo asumió Pero quién se hace Responsable De esta situación Viene el faro Viene el centro Hinchazo a Spinelli Para el arquero Regala el gol Spinelli La aprovecha Deportivo Valorado Que juega Absolutamente Más que Nacional Deportivo Valorado Que tiene idea Claridad Buen juego colectivo En este segundo tiempo Que por momentos Lo hace bailar Nacional Tiene el resultado Que quería Ganarle Al tricolor Del parque central Y con un marcador Importante Tres a uno Pero claro Con una colaboración Mayúscula De Salvador Hinchazo Es el quinto De Spinelli En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País